El rubro mío, yo me dedico más a lo que es venta, reparación y equipo de computación, atendemos a empresas y a gente común, ahora estamos medio complicados con el tema de lo que es mercadería, lo que es precio, lo que es abastecimiento, y lo vamos llevando como podemos, en síntesis. En la reparación se ha notado un auge de familias que han necesitado reparar esos artefactos digitales o tecnológicos que los han tenido obsoletos durante mucho tiempo, con un plazo y una urgencia descomunal, ¿no? Y antes de la pandemia había casos que te decían, bueno, no lo vamos a arreglar porque no lo vamos a usar, la dejamos para más adelante y después de la pandemia se vino con toda la furia. El problema que llevó eso es que no hubo cómo repararlo y los tiempos que teníamos, que eran 15, 20 días de reparación, se llevaron a 30, después a 45 y ahora estamos casi en 60 días. Pero no por una cuestión de que estamos saturados de trabajo, sino por una cuestión de que no se consiguen los repuestos. El tiempo que demora en llegar el repuesto y después una vez que llegue es repararlo, probarlo, testearlo y sacarlo de vuelta para que se lo lleve el cliente. Bien, en un sondeo así, a grandes rasgos la gente, ¿busca productos nuevos o busca la reparación de aquello que tiene en casa? No, hoy el 99,9% repara. Hoy el 99% repara. Lo que pasa es que el costo de una reparación es un tercio, menos de un tercio de lo que sale el producto nuevo. O sea, salvo que el producto sea obsoleto y ya no sirve más, y ahí lo piensan para comprarse algo nuevo, pero el 99% no, hoy repara. Es consciente de esta realidad que estamos viviendo la mayoría de las familias, ¿no? Con las tareas en casa, con trabajos desde casa y que se va ampliando a veces y el poder adquisitivo no alcanza para la compra. Sí, también lo otro que se vio en este tiempo es la gente que no puede llegar a un equipo nuevo porque es tan imposible comprar los equipos nuevos, es como que buscan la opción de los equipos usados. Entonces todo lo que era usado obsoleto para algunos que la tenía una máquina que iba a decir, bueno, yo no la voy a usar para nada, esa máquina hoy tuvo un mercado y se vendió. La gente, bueno, va siendo consciente de que esto es temporal, de que puede llegar a pasar, o es algo que llega para quedarse en el uso, en las costumbres, en este lenguaje técnico que vos manejás a la perfección, por supuesto, de lo que ves todos los días. Y yo creo que la gente se está empezando a dar cuenta que esto viene para rato, porque al principio es como que se venían amoldando para que la máquina trabaje, que la máquina funcione, usar lo más básico y ahora ya no, ya empiezan a decir, bueno, me compro el impresor porque esto viene para rato, me compro una webcam porque también viene para rato. O sea, lo que al principio decían, bueno, me voy acomodando para pasar el momento, ahora como ya lo ven que es para largo y van comprando todo lo que es necesario. Bien, recién hablábamos fuera del micrófono de, bueno, esta realidad que les ha llegado a tener que vender a futuro, una cosa impensada tiempo atrás a la hora de concretar la compra o la comercialización de estos elementos. Sí, al comienzo de la pandemia nos pasaba que venía gente que te decía, quiero impresora de sistema continuo de tinta, quiero notebook, y no había en el mercado. Entonces los proveedores nuestros, como tenían ingreso de mercadería, lo que nos hacían en una proforma y se vendía futuro. O sea, vos comprabas el equipo, lo pagabas y se pactaba una fecha de entrega que fue espectacular porque se cumplió todo en rajatabla los tiempos y se entregaba la fecha, eran casi 30, 45 días, eran ventas así. Bien. En la actualidad ya, hablar de un stock o los propios proveedores no alcanzan a tener lo que a lo mejor los comerciantes pueden llegar a tener. No, ya hace rato que los proveedores no tienen más el stock que tenían antes, o sea, tienen muy bajo stock. O sea, es más, entran máquinas, entran 5, 10, 15 equipos y te lo ponen y si no lo compras en el momento es como que lo perdes. También están los, son días, hay días que a lo mejor hay semanas que te ponen 15 máquinas en el stock y se venden el stock y a lo mejor después lo tienen 3 meses las máquinas y no se venden.